Me siento grande como Lebron James, Lebron James Haciendo mate con los Jordans en los pies Y volando alto por encima no lo ves Que te crees que todo es del derecho o del revés Pero y que, siente como la primera vez Que lo que, esto de Colombia pa' RD Que lo que, mis sicarios listos pa' romper Que lo que, reventando ritmos pa' comer Tú hazte loco cuando llegue yo, llegue yo Se puso rojo fue por la presión, la presión Dice que no hace nada por miedo a prisión Pero todos sabemos que es por maricón Me he vuelto loco tratando yo de entenderlo Porque esta vida está llena de enfermos Mucho bla 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 y luego bien que corremos Amenazando pero luego les faltan dos huevas Problemas en la zona, ya te asustas maricona Hablas de ser real pero te viras por la droga Cuanta gente vendiste pero eso no impresiona Ahora te quedas solo, la familia te abandona Que vas de lado a lado, depende como te venga Una imagen falsa donde solo aparentas Mintiéndote a ti mismo solo te vuelves un mierda ¿De dónde viniste y acaso no te acuerdas? Conocí al demonio más malo del cielo Me dijo ten cuidado con tus amigos más buenos Que cuando menos te lo pienses se tiran al cuello Y el más real es el que te jode luego 1-9-5 la familia ya ha crecido Llevo tiempo en el juego, mis temas no han salido Créeme que mucho tiempo que llevo perdido Encontrando la manera de evadirme de este río Que yo tengo razones para hablarte de esta mierda Y el más real